Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les voy a presentar a ustedes un pequeño truquito de cómo realizar la captura de una imagen que se encuentre en las historias de Instagram, en los estados de WhatsApp o en las historias de Facebook. Todo sin utilizar herramientas de terceros. Para realizar este tipo de tareas nosotros debemos cumplir con unos cuantos requisitos. Uno de ellos que implica directamente a la privacidad, la privacidad que el usuario ha puesto para que alguien pueda ver esas historias o estados. Si ustedes se dirigen por ejemplo a WhatsApp, a la pestaña de estados y posteriormente a la configuración de privacidad de los estados, van a ver que tenemos la posibilidad de hacer que esos estados sean públicos o que sean vistos solamente por determinado número de personas a excepción de otras cuantas, o también solo por unas cuantas personas. En Instagram es un poquito diferente porque allí nosotros podemos manejar solamente dos únicas opciones, una cuenta privada o una cuenta pública. En la cuenta pública los estados o las historias podrán ser vistas absolutamente por todos. Mientras que en una cuenta privada solamente aquellas personas que están agregadas a los contactos de ese usuario. Una vez que hemos considerado esto lo que les he mencionado, ya podemos realizar la captura de una imagen de los estados o de las historias. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente utilizando la combinación de botones que tiene cada teléfono móvil. Por ejemplo, en el mío, un Samsung Galaxy J7, nosotros tenemos que utilizar solamente el botón de Power y el de Home simultáneamente para hacer la captura de esa imagen. ¿Pero qué pasa si realizamos esa combinación de botones cuando aparece el estado o la historia? Pues simplemente que se capturarán los elementos que están en la parte superior, en donde claramente suele aparecer el nombre de la persona propietaria de ese estado, es decir, la que ha puesto esa historia o estado en WhatsApp o Instagram, así como también la hora en la que se colocó o la hora en la que nos encontramos y también un pequeño circulito que representa a la imagen de perfil de esa persona en WhatsApp o en Instagram. El pequeño truco para poder tener esta captura sin esos elementos de sobra es poner en pausa a esos estados o historias. ¿Cómo lo logramos? Simplemente cuando nosotros hayamos encontrado a esa historia o estado, debemos darle un toque largo sobre la pantalla. Con eso le pondremos en pausa y ustedes podrán notar que en la parte superior ya no aparecen esos elementos, es decir, la imagen estaría completamente limpia. En mi caso particular yo utilizo el dedo pulgar, simplemente para tratar de utilizar los otros dos dedos, o puede ser en esta posición, para realizar la combinación de teclas que me ayudarán a realizar esa captura. La misma cosa podemos hacer nosotros en Instagram, es decir, buscamos una historia, la ponemos en pausa, dándole un toque largo sobre la pantalla y realizamos esta combinación de botones. Si es que es un video, es más atractivo todavía, porque nosotros podríamos poner en pausa a ese video dentro de las historias de Instagram en el cuadro que nosotros deseamos rescatar o capturar. Una vez que todo esto se haya concluido, ya podemos editar algo sobre esas imágenes capturadas, que por ejemplo, podría ser tratar de eliminar los bordes superiores que a veces son negros y hacer una especie de crop o recorte de imagen para tener a la imagen completamente limpia. Muchas gracias amigos por estar siempre en el canal. A este truco lo he realizado por petición de algunos amigos que me decían cómo se puede realizar la captura de una imagen de las historias o los estados de Instagram o de Facebook o de WhatsApp sin emplear herramientas de terceros, porque es muy cierto, las herramientas de terceros tienen demasiada publicidad y por tanto eso es molesto. No se olviden de visitar mi Instagram, de darse una vueltita para ver algunos videos graciosos que suelo colocar allí, videos interesantes también y algunos videos relacionados con tecnología. Si pueden síganme o si no, no es obligatorio también el que me sigan porque ese perfil está abierto de forma pública y ustedes pueden ver tanto estados como también las publicaciones que realizo allí. Les agradezco inmensamente por estar aquí en el canal, por seguirse suscribiendo, por seguirme dando un like y por seguirme dando recomendaciones sobre lo que ustedes desean ver aquí en mi canal de YouTube.